Música Este es un museo municipal, un museo municipal de bellas artes que fue inaugurado en 1937 ante la donación de una importantísima colección de arte de un coleccionista rosarino, tal vez el primero de los coleccionistas rosarinos que se llamó Juan Bautista Castañino. Tenía un gusto especial por la obra clásica del Renacimiento y del Barroco que implicaba los periodos de los siglos XV, XVI y XVII. Tenía una colección muy interesante en cuanto a calidad y a cantidad de obras. Antes de morir le pide a su madre que done a la ciudad de Rosario toda su colección de obras de arte. Así es como doña Rosa Tiscornia de Castañino hace entrega a la municipalidad de Rosario de esta importantísima colección de obras de arte. Se inaugura en diciembre de 1937 y desde entonces hasta el día de hoy el museo ha ido incrementando su colección a través de diferentes medios, de otras donaciones, de adquisiciones y especialmente a través de los salones, porque los premios de los salones son adquisición. Se queda la obra, el primero, segundo, tercer premio queda para el museo. Porque la intención de la dirección de esta institución y especialmente de la Secretaría de Cultura ha sido conformar la segunda colección más importante de arte argentino del país después del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y es lo que nosotros tenemos, una excelente colección de arte argentino del siglo XX y la mejor colección y más completa colección de arte contemporáneo de la Argentina. Y para eso, al tener nosotros un poco espacio físico, desde el año 2004 funciona, se inauguró una sede, otra sede de este museo que se conoce como los silos Davis, en unos silos abandonados que estaban en ese momento, abandonados se reacondicionaron para que funcionara ahí las salas de exhibición de la obra contemporánea. Así que nosotros somos un museo muy particular en la Argentina, ya que es el único museo que tiene dos sedes. Tenemos la misión de hacer los recorridos con el público según el planteo también del museo. El museo plantea estos recorridos como un recorrido construido con el público, considerando y teniendo en cuenta que el público es protagonista hoy del arte, no es un mero espectador. En ese criterio o en ese camino es que hacemos los recorridos interactuando con el público y tratando de descubrir juntos el sentido de cada obra y de la muestra en general. Esta muestra, denominada Ampliación, hace referencia al espacio, a la espacialidad. Está presidida por una obra de Lucio Fontana. Lucio Fontana fue un artista rosarino que tuvo mucho alcance internacional, escritor de manifiestos, por ejemplo, del manifiesto blanco, que investigó en el espacio y sobre el espacio en el arte. De allí algunas de las obras que son del patrimonio del museo. Tenemos esta obra en la cual están los denominados por él Bucci, las perforaciones, que nos hacen pensar de cómo el espacio atraviesa la obra, se incorpora en la obra y pierde la planimetría del arte tradicional. Es nuestra labor justamente lograr que el espectador se sienta protagonista, porque muchas veces el espectador se siente alejado de la obra, y sobre todo de la obra contemporánea. Y lo que yo digo que es apasionante es lograr esa conexión del público con la obra y lograr que juntos le otorguemos un sentido a la obra, descubramos qué quiso decir el artista, descubramos qué sintió el artista al pensar en esa obra y al brindárnosla, y que el público termine el recorrido con otra sensación, que es la de haber experimentado el arte, porque el arte no es más que eso. La, 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 la